Música Pues vamos a empezar, a ver, espera que se conecte un tantito, a ver si llega Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con el primer lugar, va a ser rápido El primer número va a ser para la piensa de amigo, así que vamos a ver a quién es acá Ah, justamente se cayó, vamos a ver Y el número es para El 33 El 33, vamos a ver quién es Para Josavi, Óptica Josavi, se va la piñata de amigo para Óptica Josavi Bien Vamos para el segundo lugar El tercer segundo lugar va a ser la piñata de Sini, la que está aquí Vamos a ver qué número es Y es el número 86 86 y es para Oh, Raúl Bien Vamos con el tercer lugar El tercer lugar, el tercer lugar va a ser Cuentamos, cuentamos Cuentamos De nuevo la cerveza Con la cerveza, va a ser la cerveza que está allá Para el tercer lugar A ver Saco un número Y el número es Es 61 Número 61 Y es para Justin, Super Justin, la cerveza para Justin Nos habíamos dicho que eran Primero, segundo y tercer lugar Pero pues vamos a dar cuarto Y quinto lugar Así que pues ahora El cuarto lugar va a ser el huevo Vamos a sacar el cuarto lugar de una vez Los huevos Y sacamos Y es para El número 11 Vas a ver qué es el número 11 Cheque Mira Bien, dijiste que te ibas a ganar una cheque Ahí está Super cheque El huevo Ahora sí que el huevo es para el cheque Así que vamos con la última Con la última que está haciendo el pilón Y es el taco Último A ver Vamos a ver ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¿Quién cae? No veo, no veo, no veo Ya saqué uno Vamos a ver quién es El 13 Tese A ver quién es Juan Carlos Venga Ahí está Ahí está Todos los lugares Te lo apretan Muchas gracias por estar aquí Pues bueno Nos vemos en la próxima Saludos Le dernier Le Duque Un Y Y Un Un ¡Gracias!